¿Qué es el partido de la Liga? Lo que sí hemos tenido es carácter para remontar ante un equipo que si se pone por delante es muy difícil y me quedo con esa lectura que el equipo es competitivo pero es cierto que el empate hubiera sido más justo y que no ha sido nuestro mejor partido. Venimos de jugar contra el Villarreal o contra el Sporting y quitarles el balón y jugar muy bien y hoy por dos cosas, un poco por la ansiedad que teníamos de agradar y otra porque teníamos enfrente también un rival que no es fácil jugar contra ellos. Y lo cierto es que hemos tenido carácter para remontar pero no mucho fútbol o el que hubiéramos querido. Míster, Adrián Candal en directo para la cadena SER. ¿A qué achacas que al día por la Yaco ha costado tanto generar fútbol en la primera parte que por el momento ha estado tan largo? Hablabas de los méritos del rival, los nervios, que es que esto es el principal punto débil. ¿A qué achacas todo esto? Sí, por las dos cosas. Yo creo que hemos estado muy precipitados, jugando un poco demasiado en largo cuando no es esa la idea ni no lo hemos hecho desde que estamos aquí. Y no era la consigna, pero sí que ellos nos apretaban bien y nosotros no encontrábamos y teníamos mucha ansiedad. Yo creo que ese primer partido de liga en casa suele pasar, que estás un poco bloqueado, que hay futbolistas que tenemos de calidad que fallaban muchos pases, muchos controles, que eso no es lo normal. Y luego también a Chacua que enfrente normalmente hay un equipo, como te digo, que normalmente hace a todos los contrarios peor de lo que son. Y bueno, contento por la victoria, ya te digo que hay que seguir mejorando porque no se ha visto la mejor versión nuestra, pero el equipo tiene carácter y compite y eso es muy importante en primera división. Leticia Chasca, de Nacope, el gol encajado ha llegado a balón parado, le has dedicado mucho tiempo esta semana. También Alex nos decía que habías insistido en que eso es una cosa del año pasado que había que mejorar. No sé si ha dolido un poco que sea así. Bueno, trabajamos mucho eso, pretemporada no nos han hecho goles. Tienes que tener en cuenta que el Eibar tiene gente mucho más alta que nosotros y más fuerte. Nosotros no somos un equipo alto y nosotros normalmente vamos a encajar algún gol, aunque lo vamos a trabajar mucho. Pero también hemos hecho otro que ha significado el empate y luego posteriormente la victoria. El Eibar es un fuerte de ellos y nosotros eso no es un fuerte porque el Eibar tiene jugadores mucho más grandes que nosotros. Alex Centeno, la voz de Galicia, dos cosas. Aparte de los diez primeros minutos, quizá mejor cuando metiste los tres centrales, viste al equipo mejor y eso significa que puedes utilizarlo más de cara al futuro o fue simplemente esa cosa? Sí, bueno, cuando cambiamos a este sistema la verdad que el equipo se encuentra cómodo, más protegido dentro, cogíamos más segundas jugadas. Hemos liberado a Juanfran y a Luisinho para poder atacar por ahí y dejar ya a Lucas y a Andone más descolgados arriba. La verdad que nos ha salido bien, pero bueno, ya te digo, a ver, hay que sacar lecturas, algunas buenas y otras, es evidente que no hemos hecho un gran partido, pero incluso cuando no haces un gran partido el poder ganar y remontar en casa, por eso pongo unos peros, evidentemente los mismos que habéis visto vosotros, pero también le felicito al equipo porque no era fácil darle la vuelta al marcador. Y otra cosa, al final fue Lux el portero, ¿va a ser tu portero en la liga o puede haber cambiado? Ha sido el portero hoy, le he querido dar, jugaba el año pasado, he querido dar continuidad, estoy contento con todos y más allá de eso, pues cada semana iremos eligiendo. Sí, buenas noches, enhorabuena, soy Pepe García de Radio Nacional de España. Gracias, Pepe García. Quería preguntarle al margen del partido, bueno, qué ha sentido en este primer, su debut en Riazor con el estadio prácticamente lleno, apoyando casi siempre al equipo, bueno, ¿cómo ha sido este debut en el banquillo? No, pues muy contento, la verdad que poder debutar en liga con Victoria, muy contento, ¿no? Ha habido un momento que nos han empujado, que les necesitábamos porque ha habido un rato del segundo tiempo que estábamos mal, ha habido 10, 15 minutos que el Eibar estaba mejor que nosotros y hemos tenido que sacar fuerzas de flaqueza para levantar el resultado, ¿no? Le doy mucho valor y gracias también a la afición porque yo creo que sin ellos no hubiéramos podido remontar. ¿Alguna pregunta más en castellano? ¿No más? Pasamos a euskera. Bueno, eskabón, sorionak. Baya, eskere casco. ¿Zegirak urketa egiten duzu? Gorko partidurus. Bueno, guretzat emaitza oso naiz anda, ¿eh? Nikustot berdinketa, nikustot eurak merezzi izan dutela, berdinketa, eta, bueno, egia daurretik jarri diela, orra, marra, marra, os minutu eurako sonak izan ditu uste, eta guk esanonak. Eta, bueno, posik nao, ¿eh? Oso salia dalako eibarri maitza ibuelta ematea, eta alde hortatik, ba, posik. Ez hainbeste joko arekin, baina bai, ba, bueno, almen hori eukidogu, ¿eh? Partiduari ibuelta emateko, ba, momenturik saile nean, eta gauza dako sozo zail zeuden ean, eta alde hortatik, ba, posik, ba, lehenengo jardunaldian irabazten a zigarelako. Nola ikusi dut aurkaria? Oso ondo, ondo ikusi dut, ez. Hazi eran gehiago izan gara, nik uste dut, hor penalti bat ere, ez dakite, izan dan edo ez, baina haulkitik baietz bezala esango nuke, eta lehenengo bost hamar minutuak obetoatea gara, baina pixkanaka eurak eurria jundia hartzen, eta bigarren zatian hamar hamar hamaros minutu osonak izan ditu uste, eta, bueno, ikusten zango gula, euren gula alegatu zitekela. Eta, bueno, askenean irabazitugu, huelta eman diogu, baina nik uste dut berdinketa, eta, igual, behar bada, ba, justu hago izango zala, ez. Eta, askena, atzo irakurtzen nizun, edo entzuten nizun, zuri azterketa guztazen zaizkizula, kompetixe guztazen zaizkizula, gaur lehenengo izan duzu, zenota jartzen duzu taleri. Bueno, nota, ez dakizue jarri beharko diosu, ez dugu ondo jokatu, egi esan, ez dugu partidu honik egin. Bagara gehiago egiteko kapaz, eta badaukagu almena, gaina askenengo partidutan helenengo maila koen kontra jokatu dugu, eta itxura ona emanez, eta gaur ez da gure partidurik honena izan, baina atera dugu barrutik, eta olako partidutan hori atera, behar da, joko aztaukasunean, behintzat borroka hori atera dugu, eta buelta eman diogu, markagailuari. Baina, 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 baina. Baina, 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 baina. Baina, 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 baina.